Hay un tema que a mí me desvela, que es la guerra de los magnates contra el Estado. La guerra de los dueños de todo a nivel planetario que en el último tiempo vienen desplegando lo que Javier Milei pone en palabras. Javier Milei pone en palabras una embestida global de los dueños de las grandes plataformas, de los dueños de sobre todo el nuevo capital digital contra el Estado en todas sus manifestaciones, pero sobre todo en su condición de recaudador de impuestos. Javier Milei, digo, es parte de algo global, pero acá lo expresó muy sintéticamente Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, habitual entrevistado de esta radio, fundador y dueño de la consultora PxQ y asesor de muchos grandes empresarios que han llevado adelante estas prácticas. Escuchá cómo lo definía. Estados Unidos, entonces el capitalismo se internacionalizó vía las compañías, al punto de que hay muchas compañías que son mucho más grandes que en muchos países. En esa internacionalización las compañías se aprendieron a cómo planificar tributariamente, que en castellano es cómo pagar pocos impuestos en sus países de orígenes. A posteriori de eso empezó a aparecer un bicho nuevo, que son los mil millonarios, o sea, no los multimillonarios, los 50 tipos que tienen nada, un tercio de la riqueza mundial. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. El resultado de que las compañías paguen pocos impuestos y los mil millonarios paguen pocos impuestos, empezó a deteriorar a nivel global la calidad de las prestaciones que da el Estado. Porque acá nos quejamos de los hospitales públicos, pero en el Reino Unido también. Y tienen un sistema de salud público muy bueno, pero que se viene deteriorando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se viene desfinanciando, porque las compañías y los ricos no pagan impuestos. Y entonces de repente apareció una expresión política que dice, ¿sabés por qué te va mal? Porque el Estado te roba con los impuestos para darte mala educación, mala seguridad y mala salud. Y vos decís, no, para hijo de puta, son ustedes que no están pagando impuestos. Me están robando a mí porque yo soy un salame que no puedo pagar impuestos en Bahamas. Pero los mil millonarios sí pueden pagar impuestos en... Y moverlo de hoy a mañana sin ningún... Claro, y entonces te quedás con multimillonarios de Argentina que tributan en Uruguay, pero sus compañías están acá. Y para compensar el Estado le tiene que terminar cobrando el IVA a la mamá que le va a comprar la leche a los nenes. Y después te tiene que bancar que el multimillonario diga, qué vergüenza que le cobren IVA a la mamá. Bueno, claro, esto que se lo dijo en una entrevista anteayer a Luis Novaresio, es algo que sintetiza mucho de lo que nos está pasando a nosotros. Porque el Estado argentino venía teniendo un déficit, un déficit fiscal y un déficit primario, que ahora mi ley se jacta de haber revertido, no por gastar mucho, sino por recaudar poco. Cuando los magnates intentan convencer al resto de la población de que los que tienen razón son ellos y de que la que va es hacer lo que está haciendo Javier Milei, lo de la motosierra y la licuadora, lo que dicen es que el Estado gasta mucho, que malgasta, que gasta a lo loco, que es dispendioso. Y claro, cuando vos ves que pasó la motosierra y le recortaron 40% de los haberes a los jubilados, que dejaron inconclusas un montón de obras públicas en las provincias, incluso las que le podrían ahorrar guita al Estado, como la puesta a punto del gasoducto que terminaron el año pasado, cuando ves que se echa a personal que es útil, no que es superfluo, sino personal, por ejemplo, que garantiza prestaciones del Estado a sectores vulnerables, cuando ves que echan a gente que se encarga de hacer nuestra economía más productiva, de fomentar más tecnificación en nuestro aparato productivo, bueno, lo que te das cuenta es que en realidad el problema es que se recaudó poco. ¿Y por qué se recaudó poco? Porque estos millonarios pagan la menor cantidad de impuestos que pueden. Y vos me dirías, sí, todos pagamos la menor cantidad de impuestos que podemos. Claro, lo que pasa es que, lo que dice Emanuel Agis, ellos tienen muchas más herramientas para no pagar impuestos que el 99,9% restante de la población. Por eso es que terminan pagando, en términos comparativos, menos impuestos que el resto de la población. Y por eso es que hay toda una movida en el mundo para intentar revertir esta situación. Es una movida que tiene algunos orígenes en la región, porque, por ejemplo, la integra el gobierno de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, quiere aprovechar que tiene la presidencia del G20 para impulsar un impuesto mínimo global a los más ricos de los más ricos entre los más ricos del mundo. Lo que dice Gabriel Zucman, que no es ningún revolucionario, de hecho es el director del Observatorio Tributario de la Unión Europea, es que si 3.000 de esos 1.000 millonarios del planeta pagaran un 2% de impuestos sobre el rendimiento de sus fortunas, se podría alimentar a las 340 millones de personas que, según la FAO, la Fundación de Naciones Unidas para la Alimentación, sufren inseguridad alimentaria grave en África. Con solo cobrarle a 3.000 de esos magnates, se resolvería el hambre en África. ¿Entendés el grado al que llegó la desigualdad mundial? Bueno, Brasil viene hablando de esto con países de África, donde el hambre pega muy fuerte. Esas 3.000 personas, según la estimación del economista francés que les acabo de citar, Gabriel Zucman, reúnen unos 13.000 millones de dólares. Una media de 5 billones de dólares cada uno, porque acá se mezclan los billones a la española con los billones a la británica. Lo que tienen ellos son 13.000 billones de dólares. Y claro, con esa tasa mínima, se podrían recaudar 250.000 millones de dólares, que es casi un 70% del PBI argentino por año. Eso es lo que ayudaría a resolver el hambre. Y los países de residencia de esos 1.000 millonarios, ahora no están cobrando esos impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque ingenierías financieras, empresas offshore, mamushkas de empresas que son dueñas unas de otras, les permiten justamente a estos magnates haber hackeado el sistema, haberle ganado esa guerra al Estado y pagar prácticamente nada de impuestos. Bueno, Agis hacía un ejemplo, decía, el magnate se va a vivir a Uruguay, no paga impuestos. Es claro que al que aludía era a Marcos Galperín, un tipo que además es compadrito después en redes sociales y le dice a la gente que está equivocada y que el que tiene la aposta es él, siendo que incurre en un acto de insolidaridad tan grande como ese, ¿no? Y un rasgo además antidemocrático, tan profundo como el de hacer campaña por un candidato, fiscalizar para él y si pierde la elección, irse del país, como hizo durante el gobierno del Frente de Todos. Ahora, no es el único Marcos Galperín, hay un montón de empresarios así en la Argentina. De hecho, acaba de publicar en España, el diario ES, que la mujer más rica de la Argentina usa a España para eludir impuestos con su gigante petrolero opaco. ¿Cuál es ese gigante petrolero opaco? Plus Petrol, una de las grandes petroleras privadas de Argentina, pero que se latinoamericanizó, que tiene muchas filiales en el resto de Latinoamérica donde también trabaja. Y ahí dice Antonio Vélez, el colega que firma esta nota en el diario ES, Edith Rodríguez, que es la mujer más rica de la Argentina, que es la viuda del fundador de Plus Petrol, Luis Rey, controla ella, junto a sus tres hijos, el 70% de estas petroleras. No hay ninguna foto de Edith Rodríguez, no se le conoce la cara. Ese es el grado de poder que tienen los petroleros en Argentina, algunos de los petroleros en Argentina. Bueno, lo que cuenta esta nota es que lleva años tejiendo un entramado de sociedades justamente para eludir impuestos. No se sabe tampoco qué edad tiene Edith Rodríguez. En 2019, la revista Forbes, que la ubicó como la dueña de la octava fortuna de la Argentina, la definía como septuagenaria. Según Forbes, ese año, 2019, tenía 1.700 millones de dólares. Pero lo que cuenta este colega en el diario ES es que hay un entramado parecido al de otros multimillonarios latinoamericanos que utiliza a España como parte de la cadena de empresas que se poseen unas a las otras para justamente pagar la menor cantidad de impuestos posibles. En Perú hay muchas multas, por ejemplo, que le pusieron a Plus Petrol por graves daños medioambientales en la Amazonía. Y claro, lo que le permite ese entramado de sociedades a Plus Petrol es no solamente pagar menos impuestos, sino también esquivar el pago de ese tipo de multas. Claro, cuando uno le quiere cobrar una multa a una empresa, si es un gobierno más débil que esa empresa, y difícilmente se la va a poder cobrar. Ahora, las personas que después trabajen en esa empresa se van a atender en hospitales que financian esos estados, van a tener jubilaciones que también, al cabo de su vida útil como trabajadores, van a financiar esos estados, se van a mandar a sus hijos y se van a educar ellos en escuelas financiadas por ese estado. Y los magnates todo el tiempo van a seguir pagando lo menos posible. Con estas herramientas que ellos sí tienen para pagar lo menos posible y que probablemente sus empleados, al igual que todos nosotros, no tenemos. El caso de Galperín y el caso de Plus Petrol son solamente dos ejemplos de esa guerra al estado que tan didácticamente contó Emanuel Agis que emprendieron los grandes magnates del planeta, pero que también debajo suyo emprendieron los mil, dos mil, tres mil más ricos de países como el nuestro, en contra de los intereses de todas las demás personas que necesitan del estado o que sufren el impacto del achique de ese estado y que son convencidas por los medios de comunicación y las redes sociales, propiedades o mismos magnates de que tipos con una motosierra en la mano vienen a ayudarlos en vez de a perjudicarlos. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz Gracias por ver el video.